América sigue demostrando que vive un gran momento y sigue enamorando a su afición con un triunfo contundente ante Monarcas Morelia en la fecha 7 del Torneo Apertura 2013. El escenario del Estadio Azteca en el que las Águilas con tres goles, uno de Raúl Jiménez y dos del Queen Mendoza, fueron muy superiores a Morelia. ¡Gracias! Con este triunfo el América alcanza en puntos al Morelia con 13 unidades, con la ventaja de que tiene dos partidos menos jugados, por lo que por el momento se ubica como líder del torneo.